No estaban actuando, reacciones reales de actores En el vídeo de hoy voy a enseñaros partes de películas donde los actores no estaban actuando Donde los actores estaban sufriendo de verdad Donde los actores no tenían la necesidad de ensayar el guión Porque ya lo estaban pasando mal Antes de ver el vídeo, deja like si eres guapo o guapa Y si crees que eres feo o fea, coméntamelo No me va a servir de nada este dato, pero tú coméntamelo Número 10, El resplandor El resplandor Vale, esta película no la he visto, debería verla, sí Ya que en el set también sucedieron cosas, digamos, un tanto espeluznantes A ver, es una película de miedo Seguramente habéis visto la típica escena, ¿no? De un hombre que rompe la puerta con un hacha y dice Estás aquí Sí, pues esa Para la actriz Shelley Duvall Resulta que aunque Stanley Kubrick la quería para el papel Durante toda la filmación la criticó y la maltrató verbalmente Además ¿Qué? O sea, el director pilló a esta actriz No, no, tiene cara de estar pasándolo muy mal El director decidió que era buena idea maltratar verbalmente, mentalmente a esta actriz, ¿no? Para que luego hiciera bien el papel Era una película de miedo donde lo tenía que pasar mal Y dijo, pues te voy a preparar psicológicamente, pero hostia Seguramente antes de esta escena le dijo, pues hoy te quedas sin cenar Y esta es la reacción Con la intención de lograr que se viera enferma y desesperada La mantuvo aislada y le dijo al resto del equipo que la ignoraran por completo O sea, la dejó aparte, le dijo a los otros actores, le dijo a los compañeros Oye, no la hagáis hoy ni p***o caso Y realmente era para prepararla, ¿no? Para que en la película estuviera luego al 100% Para que diese el cante, ¿no? De que lo estaba pasando muy mal Si te digo la verdad, las caras son de Oscar, ¿eh? La hizo repetir la escena del bate de béisbol 127 veces Rompiendo el... Madre... Espérate, rompiendo Récord Guinness de número de tomas en una escena con diálogo Madre del Señor, la Virgen María Ya me pueden pagar bien, ¿eh? Repíteme la escena ciento y pico veces Como tenga que hacerlo 132 veces Voy a coger el bate y voy a repetir la escena en tu cabeza Esos ojos hinchados y rojos que vemos Son resultado de haber estado llorando durante largas horas Yo también estaría llorando Tengo que repetir una escena 100.000 veces También lloro Ya os digo, la cara, la cara es tremenda, ¿eh? La cara es de depresión La cara es de que lo has pasado muy mal No ponemos en tela de juicio la maravillosa actuación de Shelley Pero, ¿no les parece...? A ver, está un poquito sobrecargada, ¿no? La actuación Pero hay escenas que dices Lo has pasado muy mal El director te ha maltratado Sí Un poco abusivo todo lo que le hizo Kubrick A ver, abusivo es Una cosa no quita la otra Yo no lo haría Yo soy director No lo haría Número 9 El lobo de Wall Street Además de escenas inolvidables Dime, por favor, que en el lobo de Wall Street La escena que no fingieron fue La de donde se mete el roga Y un lenguaje bastante folclórico Esta película nos regaló otra nominación al Oscar Para la colección del Leodica Sí, sí, no, pobrecillo, ¿eh? Estuvo sin ganar el Oscar 20.000 veces Mira que DiCaprio tiene películas buenas, ¿eh? Pues ganó el Oscar en la que para mí es la peor Más memorables de la película Es la de los golpes de pecho en el restaurante ¿Fue improvisado? Han hecho hasta una canción, ¿eh? La de los golpes en el pechito Han hecho una canción, no digo más Una escena para relajarse Al ver esto, Leo le preguntó Qué estaba haciendo Y le sugirió que lo integraran a la escena Mientras lo hacía Matthew improvisó la parte en la que invita al personaje de Leo a imitarlo Y lo demás es historia Hostia O sea, la escena de los golpes en el pecho Que para mí es una escenita Está un poco metida con calzador, ¿no? La escena Han llegado a hacer hasta una canción de esa escena O sea, de... Es que me la sé y todo Número 8 E.T. el extraterrestre A ver qué se han inventado A ver de E.T. De E.T. tiene que ser todo mentira Ahora me dirán El alien era verdad Mira, me voy Más atesoradas de la niñez de muchos de nosotros Una de las cosas que la hace tan... Mira que era feo, ¿eh? Está basado en un gato, ¿eh? Lo vi por ahí el otro día Son esos momentos en los que en verdad Podríamos jurar que E.T. es real Para lograrlo Steven Spielberg Trabajó arduamente con los diseñadores de efectos especiales Asegurándose Que los movimientos de E.T. Asemejaran a un ser vivo Además, convenció a los actores Que tratasen a la marioneta Como si fuera un actor más Es que si no vaya a mierda la reacción, ¿sabes? Imagínate Tratar a la marioneta como una marioneta Genuina por parte de Drew Barrymore Decidió no enseñarle la marioneta Antes de filmar la escena En la que vería por primera vez a E.T. Por lo que... La verdad es que los niños Lo hicieron muy bien, ¿eh? O sea, la reacción esta No le enseñaron El muñeco al niño Y el niño cuando lo vio Llorando Esos gritos histéricos Que pega al verlo Son absolutamente auténticos Como si eso no... El niño flipando El niño en plan ¡No, p***! ¿Qué es esto? Spielberg convenció a Drew De que E.T. En verdad era un extraterrestre Que vivía, respiraba Y comía Así que esa escena En la que se muere Podemos ver un llanto Igualmente auténtico De una niña Con el corazón roto Le dijeron a la niña Para esta escena De que el extraterrestre Realmente tenía vida, ¿no? De que realmente Era un extraterrestre La niña Cuando vio que se moría Yo... Me ha dado hasta pena, ¿eh? Me ha dado hasta pena Esta cara de tristeza No es ensayada Esta cara de tristeza Es de verdad Número 7 Birdman Birdman No la he visto, ¿eh? Esta joya de Alejandro Iñárritu Nos dejó con la boca abierta En más de una ocasión Sin embargo Una de las escenas Que quizás nunca vamos a olvidar Es esa en la que El personaje de Michael Keaton Se queda atrapado Afuera del teatro Y tiene que atravesar Una oleada de fans En Times ¿Debería verla esta película? Hostia, me molaría verla, ¿eh? Dime que esta escena O sea, tú imagínate Que te dice el director Venga, ahora te toca salir del teatro Andar entre la multitud ¿Te crees que estos son figurantes? Y no Como no pudieron ser No son figurantes Esta gente es gente real Cerrar las calles Y llenarlas con extras El director y su equipo de producción Decidieron usar a la gente Que estaba en Times Square En ese momento ¿Qué creas? Eso sí, con mucho ingenio Hay un tío aquí Hasta transformado de Transformers Con mucho ingenio Contrataron a un grupo De tamborileros Para que distrajeran a la gente Y poder controlar Mejor el resultado Aún así Muchísimas de las reacciones Que se ven en la escena Qué loca esta escena, ¿eh? Mi pregunta es La gente Si yo estoy allí Por casualidad Y de repente me veo en la película Luego puedo ir al director Y decirle Oye, págame Dame aunque sea una torta Dame un café con leche Son auténtica sorpresa Por parte de los fans Reacción real Qué grande Número 6 El club de la pelea El club de la pelea En España es el club de la lucha Creo el título Club de la pelea Suena como muy endeble El club de la pelea Todos sabemos Cuál es la primera regla Del club de la pelea Pero para esta entrada Vamos a romperla La primera regla Es que no hay regla La escena de la primera pelea Pero lo que quizás no sabías Es que la reacción de Brad Pitt Es completamente real Las instrucciones originales Del guión Decían que Edward Norton Debía golpear a Brad En el hombro Pero justo antes de rodar la escena El director David Fincher Le pidió a Norton Que lo golpeara en la oreja Sin que Brad se enterara En el guión original pone Dale un golpecito en el hombro ¿No? Y el director a última hora No, no Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven Dale la oreja Dale un golpe De que le pite Que se quede Pi El tío El tío no se lo piensa dos veces Norton debía golpear a Brad En el hombro Pero justo antes de rodar la escena El director David Fincher Le pidió a Norton Reacción real O sea, la reacción del dolor Era de verdad Sin que Brad se enterara Así que todo lo que ves aquí Es completamente genuino ¿Qué cracks? ¿Qué cracks? Me saqué por si hay algún director Que me quiere contratar Algún día Para lo que sea No me hagáis esto No me troleéis Por favor No me gastéis estas pranks Y menos en una película De peleita Sí, sí Ahora te va a coger Y te va a pegar en las costillas Y luego me da un golpe en los huevos Y me tengo que enfadar Con el director Tengo que matar al camarader Número 5 Virgen a los 40 Esta comedia Catapultó la carrera De Steve Carell Y una de las escenas Que nunca vamos a olvidar Es en la que le depilan El pecho a su personaje ¿Cómo no doblarnos de la risa Si las reacciones del personaje Son lo más parecido A lo que muchos de nosotros Hemos Esa reacción es leve Esa cara es leve Es real, eh La depilación es real Duele mucho La reacción es leve La reacción es leve Yo te hago esta escena Tres veces mejor Pues déjenme decirles Que todo eso fue real Quería ser auténtico Y dejarse depilar Ese pecho Bastante peludo Que posee Está soplando A ver, la reacción Está muy bien, eh Es una reacción real Duele mucho La depilación Y más aquí en el pecho Pensó que no le dolería tanto Pero como podemos ver En el testimonio grabado Para siempre en la película Estaba muy Muy equivocado ¡Qué dolor! Que venga Jesúsito A bendecir a este hombre Ha aguantado la peor tortura Ha aguantado el peor dolor humano Que esa noche Al regresar a su casa Su esposa estaba horrorizada Viendo el resultado De la depilación No me jodas Que lo dejaron así Terminator 2 Es uno de los grandes íconos Del poder femenino ¿Qué pasa? Especialmente en Terminator 2 En la que vemos su transformación A una verdadera rompehuesos Al parecer La chica esa Coge y te revienta Es tan ruda como No me gustaría tener A esa chica de novia No le puedo decir Que no a nada Y no todo lo que vemos Es mera actuación ¿Recuerdan la escena En la que dos miembros Del personal del asilo Tienen que golpear a Sara Para asombrar? No me jodas Que le pegaron de verdad No me jodas Pues resulta que el actor No quería golpear A Linda Hamilton Muy fuerte Para no lastimarla Ella seguro que dijo Pégame Pégame fuerte Que yo aguanto aquí los golpes Aunque sus intenciones Eran nobles El problema era Que cada vez que se abstenía De hacer las cosas Como se las indicaban La escena tenía que repetirse Lo que implicaba Que Linda tenía que ser Golpeada nuevamente Y tenía que dejarse Caer de rodillas Sobre el concreto La verdad es que duele Tirarse de rodillas al suelo Una vez Vale Dos Bueno Te lo compro Veinticinco ya Venga hasta luego director Prefiero chuparte la por Esto le hizo enojar tanto Que en una escena posterior Linda le rompe la cara Al actor abiertamente Con el mango de madera De un trapeador Pero es verdad o no O sea Le reventó de verdad la cara Que en una escena posterior Linda le rompe la cara Al actor abiertamente Con el mango de madera De un trapeador Ouch Es mentira Es mentira Le parte la cara O sea A ver Estabais actuando Tampoco es para que te pongas así En la siguiente escena Le partió la Número 3 El señor de los anillos Una de mis películas favoritas El señor de los anillos A ver que parte no es actuada No podemos negar Que los personajes Son gran parte de la magia De estas películas Y Aragorn Es quizás Creo que es del 2001 2003 Películas Que tú las ves ahora Y las puedes ver tranquilamente O sea Los efectos especiales No han envejecido mucho En la escena En la que Aragorn Legolas Y Gimli Encuentran una montaña De cuerpos de orcos Creen que Pippin y Mery Están muertos En su frustración Aragorn patea un casco Lo que quizás no sabías Es que Viggo Mortensen Tuvo que repetir la escena Cuatro veces Y para la quinta Pega un grito Que le sale de lo más profundo De su ronco pecho Y cae de rodillas Después Todo el mundo se enteró Que en ese momento Se había roto Dos dedos del pie ¿De qué era el casco? Llenaron ese casco de adamantium ¿Qué llevaba el casco? Resultado ser la mejor toma Esa fue la que quedó en la película ¿Qué cracks? El casco este No sé Sería de hierro Sería de lo que sea Se partió el pie Profundo de su ronco pecho Y cae de rodillas Reacción real Reacción real Cuando te partes el pie Yo me he partido un hueso del pie Y la verdad Se escuchó Crack Mi reacción fue similar a esto Caí de rodillas Hice así Y a llorar Me lo partí bailando country Dato interesante Apúntalo en tu libreta De datos interesantes De V Número 2 Willy Wonka Y la fábrica de chocolate La actuación de Gene Wilder Como Willy Wonka Y esta película Está llena de reacciones reales Por parte de todos los actores ¿Qué? La primera vez que lo vemos salir de la fábrica La reacción de los niños es auténtica Ya que ninguno de los actores Sabía que Willy tendría una cojera Otro momento genuino Es cuando los niños ven la fábrica Por primera vez Ya que el equipo de producción No les dejó ver el escenario Hasta que fue momento de filmar La verdad es que está bonito Imagínate que te contratan Para una película Y no te enseñan el decorado Hasta el día del rodaje Y tú pues tu cara de ilusión Tiene que ser oro La cara de ilusión de alguien Y más En este caso de un niño Vale mucho dinero Esta película No sé cuánto dinero generó Pero esta sonrisita Vale mucho dinero La magia que vemos en sus ojos Es completamente verdadera La verdad es que le brillan y todo Los ojos ¿Recuerdan la escena tan psicodélica En el bote? No Esa fue toda una sorpresa Para el resto del reparto Quienes estuvieron convencidos Por un momento De que Gene había perdido la razón Había tomado drogas Ese día Sí Nadie preparó al chico Que hacía el papel de Charlie Para la escena En la que Willy Wonka Lo regaña Por haberse robado Las bebidas gaseosas Que levantan Así que el miedo Que vemos en la cara del actor El niño estaba acojonado De verdad Me han echado la bronca De verdad Joder Yo no lo ponía en el guión Es la típica cara De que tu hijo Ha suspendido 20 Y le vas a castigar Te quedas sin play Sin fortnite Y sin lo que tú Ni el niño no Por favor El fortnite no Número 1 Mi pobre angelito Mi pobre angelito Solo en casa Si eres de España Solo en casa Grandes películas Dicen que el niño Luego acabó Como olvidar el papel Que llevó a Macaulay Culkin A la fama Si bien dejar un hijo En casa Mientras toda la familia Se va de vacaciones Es quizás la peor pesadilla De un pa... La verdad Que mala familia O sea Dio para hacer Tres películas Lo dejaron Solo en casa Uno Solo en casa Dos Solo en casa Tres Esta película Encontró el modo De convertirlo En algo divertido Mientras dos ladrones Quieren entrar a robar Kevin diseña Una serie de trampas A ver está graciosa A mí me gusta Para defender su casa Sin embargo En la filmación No todo fue miel Sobre hojuelas Ya que Macaulay Quedó un tanto traumatizado Con el exceso de realismo Que Joe Pesci Usó en su papel Durante todo el tiempo De filmación El actor No le dirigió La palabra al niño Para asegurarse Que en verdad Le tuviera miedo Además En la escena En la que lo cuelga De un gancho En la puerta Y le dice Que le arrancará Los dedos a mordidas En verdad Lo mordió Y hasta le sacó sangre Ouch Oye, oye, oye Se pasó El actor se pasó Oye, tampoco es para eso Imagínate Tienes que hacer de malo El niño es el prota Y el director te dice Enfádate con él Ponle malas caras Aunque no estamos rodando El niño traumatizado El niño tenía miedo De verdad Es más La película está basada En hechos reales Mira Pero hay cosas Que no se las Si le mordió Y le hizo sangre Y todo eso está feo Gran vídeo este El canal se llama Intermedio Un saludo Un aplauso mío Desde aquí Gran vídeo A mí me gusta mucho el cine Y con este vídeo Lo he disfrutado mucho Estoy contento Y para acabar Voy a hacer un examen Para que veáis Que el cine me gusta Para que veáis Que sé mucho de cine Ya veréis Que no voy a saber Una p*** Número uno Completa la frase De Han Solo No hay recompensa Que valga la pena Si mueres Compense Soportable Compense esto Valga la pena Si mueres Quedaba más épico Valga la pena Si mueres No hay recompensa Que valga la pena No entiendo ¿Cuál es la película Que dirigió Sergio Leone? El bueno El feo Y el malo A ver Esta escena es del bueno El feo Y el malo Supongo que Sí, ¿no? ¿No? Todo mal Todo mal Estas películas Tienen óxido Estas películas Ya huelen un poquito A requesón ¿Quién dirigió El club de los poetas muertos? Aquí este Gus Van Zandt Esto es una mierda ¿A qué película corresponde este fotograma? Esta película no es tan blanco y negro de milagro Dos hombres y un destino Puede ser Venga Tampoco ¿De qué año es esta película? A ver, si es tan blanco y negro Esto tiene que ser de 1957 Toma Toma Aleatorio Número 6 ¿Cómo se llama el horrible vecino de Toy Story? Tommy 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 ¿No? Shit Aquí no tengo excusa Toy Story la he visto ¿Cómo se llamaban los ladrones de solo en casa? Lo he escuchado antes Y se me ha olvidado Harry Harry Harvey 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 Además de protagonizar Bonnie y Clyde En la película Warren Beat También ejerció De Guionista Compositor musical Productor No tengo ni idea Guionista Tampoco, tío ¿Quién se llevó un Oscar por el aviador? Martin Scorsese Es que no tengo ni idea En serio ¿Cuál de estas películas animadas fue la primera en obtener una nominación a los Oscars como mejor película? Toy Story Puede ser, ¿eh? Toy Story Tampoco La Bella y la Bestia ¿Qué se usó originalmente en la icónica escena de la ducha de psicosis para simular la sangre de Janet Leigh? Almidón de maíz Creo que sí, ¿eh? Almidón de maíz, ¿eh? Salsa de chocolate Si es que no doy ni una Doy pena ¿Cuál de estas películas está en el top 10 de las 10 peores películas según IMDB? Es una página donde pone nota, ¿no? A todas las películas que salen ¿Cuál es la peor? Disaster movie Disaster movie Sí Sí, es que es muy mala ¿Qué usa James Stewart en la ventana indiscreta para espiar a sus vecinos? Un telescopio Un telescopio, ¿eh? Tampoco Una cámara con objetivo ¿A qué película pertenece este fotograma? Eh... Cuero cruz Harry el Sucio Tampoco Es la jungla humana No he visto esa peli No sabía ni que existía Ya la última, por favor Dios, déjame aceptarla No quiero hacer el ridículo máximo ¿Quién fue Stephanie en Gris 2? Kelly Kelly Preston Kelly Preston Me suena el nombre Kelly Preston Tampoco Ni la última ¿Qué? ¿Cuánto has aceptado? Dos de 15 Dos de 15 Me voy Me voy A puta mierda No